Escúchame Por favor, escúchame, sé muy bien que no me quieres guiar ¿Y por qué hemos de seguir si tú jamás me vas a comprender? Bastante daño me ha causado tu amor, debemos separarnos pues es mejor Tendremos menos penas, no habrá dolor y el mundo será de felicidad Escúchame, he pensado ya dejarte en paz y no quiero que me busques más Te lo pido, por favor Escúchame, he pensado ya dejarte en paz y no quiero que me busques más Te lo pido, por favor Escúchame, sé muy bien que no me quieres guiar ¿Y por qué hemos de seguir si tú jamás me vas a comprender? Bastante daño me ha causado tu amor, debemos separarnos pues es mejor Tendremos menos penas, no habrá dolor y el mundo será de felicidad Escúchame, he pensado ya dejarte en paz y no quiero que me busques más Te lo pido, por favor Ay, te lo pido mamacita, te lo pido Te lo pido, por favor